Hoy desperté con un sueño en los ojos y prometí que no iba a contar Fue tan real todo aquello que vi, lo más bonito es que estábamos juntos, tú y yo Y yo Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor y el pobre y su chosa libertad pidió A este santo nombre, templo de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó A este santo nombre, a este santo nombre, templo de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor Las calles se abrían sin miedo a la gente y las sonrisas andaban a pie Nadie esperaba tanta alegría No pudimos cambiar el dolor por amor Tú y yo Y yo Si estemos afuera del país seguimos siendo venezolanos porque aquí decimos nosotros somos venezolanos El amor, todo lo puedo y no lo digo yo Es una luz que va de corazón a corazón La cruzica que mueve al rumbo Al rumbo preso En Venezuela debe triunfar en la democracia Salve La cruzica que salva de la democracia In Venezuela es un país civil Diversaria de las sociales y grupos ¡Bravo!